Contraviesa Por eso a mi me da igual Ponérmelo al principio Ahora, si los cuatro nos lo ponemos al principio Eso ya no me da igual, porque eso ya está Llamando su atención, demasiado Otra cazadora Hostia, ¿le está aquí? Vale, me ha dado el lado bueno Uff Joder Puto skill check Si llevan Los killer que llevan la skin por defecto Puede pasar dos cosas O que no lo use mucho Y no sea muy bueno con él Hasta luego Madre mía Sí, sí, corre, corre Sí, ahí, ¿no? Ahí está Me vio Vale Me sigue Vale Ah, roto Vale Otra vuelta Debería cambiarme Sí, me voy a cambiar Me levanta hacha Me levanta hacha ¡Oh! ¡Mierda! Pensaba que había ventana Me lo he hecho fatal Me lo he hecho fatal ¿Por qué no me levanta hacha? Me sigue por ahí ¡Guau! La ha dado Me dejó Vale Bueno, pues decía que Los que tienen skin por defecto O llevan poco tiempo usándola Y tienen pocas horas de juego O trolean Porque tienen muchas horas Y trolean para Engañar al superviviente Y hacerle creer que Que es novatillo Cuando en verdad es muy bueno Hostia, que no tengo Iron Will Que me he puesto liberación ¡Oh, GG! ¡Ay! No se la lleva Hostia, se la lleva el sótero ¿Vituras? Otra que campea en el sótero ¿Otra que acaba la parte de igual? Estoy harto, ¿eh? Sí, sí Moveros brazos Ahora voy Es que está aquí, tío ¡Mira, mira, mira! Es que está ahí ¡Oh, oh! Ahí ha bajado alguien Ah, esto va a acabar muy mal ¿Ves? La ha cogido de espalda ¡Ay, qué he dicho! Ahora Joder No pasa nada Que se escape Me cuenta rescate seguro Y tengo liberación Y luego tengo DS también Vale Vale, que se vayan Que se cubren Ahora Tengo que tirarlo, ¿eh? No me tira hacha Me deja No, me sigue No Señora Señora Bueno Bueno, por lo menos He salvado la partida Del sótano Algo, algo Bueno Se me va a ir DS Me voy a reparar ya Hola Yo creo que viene Sí Buah, qué putada No tengo chungo, tío ¿Ve? Pero Eso mierda Una vez, desgraciado ¡Ah! Me cago en tu Me cago en tu estampa Y aquí ya le vale Uh, qué buena Qué buena Qué buena, Dwight Retiro lo dicho Ahora es el puto amo A ver, nos sigue Por ahí Vale Está por este lado Por el Por ahí Ahí está Ahí está Me agacho Para hacer menos ruido Que se amortigua El Quejido Un 50% Pero viene aquí ¡Ah! F Uf Puto tótem Ahm Espérate, me voy a ir detrás de la roca Que como tenga murmullo amargo de ese Oye Oye Pero Procúrame ¡Ah! 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 Gracias Voy a recuperar Chulo Hostia Noid Tenía noid Tenía noid Guarrilla Guarrilla Patame Tenía doncellos No Oh, oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Ya voy a morir Por culpa de ayudar a los iris Bueno, mira La otra puerta también está abierta Guau ¿Dónde estás? Femin Hostia Uy Como no nos va a dar a nadie No Que ha sido esto Por Dios Que ha sido esto Madre mía Madre mía Madre mía Qué paliza No I was sorry Lightbringer Lightbringer Qué lightbringer No me da una perca en inglés Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Hey!